Y era gracioso. Para mí es uno de los mejores actores que hemos tenido y así ha ido esta mañana. Frente al aspecto más bonito de la vida de Diego Berti, como todos queremos recordarlo, Ivonne, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, sabemos que una situación bastante dolorosa y por la cercanía que tenían ustedes como artistas, también expresarte nuestras condolencias, Ivonne. Encima de la situación de dolor que se está atravesando, ¿cómo recordar a Diego Berti? Sí, hay que recordarlo como un gran artista. Él era muy completo. Quizá la gente lo recuerde por las obras, bueno, por la televisión actual, como es, los jóvenes y todo, pero él tiene una trayectoria, tenía, bueno, perdón, una trayectoria muy importante. Ha hecho teatro clásico, ha hecho obras preciosas, ha hecho Fausto, ha hecho Chequismundo, ha hecho Pinocho, una puesta preciosa. Ha hecho muchas cosas más, clásicos, hermosos. Un gran artista, además, cantaba, cantaba y bailaba y era muy versátil en sus interpretaciones y era gracioso. Para mí, uno de los mejores actores que hemos tenido, así ha ido esta mañana. Así es, y el Perú entero así lo siente, ¿no? Un galán, un galanazo, hasta ser un antagonista, hasta tener personajes, como usted lo ha mencionado, inolvidables. Pero algo que consuela al país, yo considero que es que él volvió a lo que quería, ¿no? Porque él cuenta como anécota, que se vuelve galán porque, digamos, que no le fue tan bien en la música. Y él retoma nuevamente y comienza a cantar y a tener proyectos musicales, a hacer lo que él tanto quería. Sí, pues, él amaba la música y siempre estaba pendiente de eso. Bueno, ha hecho musicales también muchas veces. Yo lo he escuchado cantar, lo he visto cantar en el municipal, musicales hermosos. Pero sí, pues, últimamente quería dedicarse más a la música o totalmente a la música, ¿no? Y ha grabado, deja grabados varios temas. No sé, ahora espero que le hagan homenajes para recordar su carrera, para que se conozca todo su pasado por el arte desde muy joven. Eso es lo que nos interesa a todos, ¿no? Que se le conozca bastante y como un legal, deja un legal importante. Claro, justo de eso quería preguntarte, Ivo. Entiendo que hay otros artistas que también terriblemente perdieron la vida. Sin embargo, en el caso de Diego Berti, ¿hay una particularidad? ¿Hay un impacto mucho más fuerte por una situación especial que quizá él representaba dentro del mundo artístico peruano? Creo que sí, porque ha estado siempre presente, siempre vigente y con éxito. Ha sido muy exitoso en todo lo que ha hecho aquí, cuando lo han invitado a trabajar a otros países, a otras empresas. Siempre ha sido exitoso, porque el aspecto de él tan hermoso, su carisma, su imagen, era impactante. O sea, por eso digo, es integral, completo, todo lo hacía con gracia, muy caballeroso, muy culto, inteligente, muy, digamos, leído, muy preparado. Con un sentido del humor bastante interesante, muy cariñoso, linda, linda persona. Yo me muero de pena, sinceramente, no he dejado de pensar en él en todo el día. Así es. Incluso yo estaba rumbo a la radio y varios programas pedían que la gente mande audios de cómo descubrió la carrera de Diego Berti. Otros contaban de Natacha, otros hablaban de comerciales incluso. Y ahí viene mi pregunta. El ministro Alejandro Suárez, ministro de Cultura, ha ofrecido el Gran Teatro Nacional para velar a Diego Berti. ¿Considero que la gente le gustaría verlo, aunque sea de lejos? ¿Consideras tú que podría ser una opción, respetando, por supuesto, a la familia? Bueno, la familia tiene que decidir. Esa es la verdad. No sé si a él le hubiera gustado que lo estén viendo o que lo estén velando. Eso ya son cosas de la familia, ¿no? Además, muy personales. Uno creo que debe decidir, después de su fallecimiento, cómo va a ser la despedida, me parece. Porque no a todos les gusta estar ahí. La exposición. Comprendo. Ahora, dentro del entorno artístico, Ivón, ¿van a hacer de repente algún acto de homenaje póstumo a Diego Berti? La verdad, no sé, pero pienso que los medios sí deberían destacar su carrera, desde sus inicios. Todo lo que él ha hecho es ser un bonito documental de su vida, porque él deja, como repito, un legal importante en el arte. Ojalá se logre eso. Sí, nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a armar un bonito, un buen paquete, digamos, de todas sus cosas, de todo lo que ha hecho. Sí, estamos dispuestos, claro que sí. Así es, Ivón. Sería lindo. ¿Y usted podría compartirnos alguna experiencia especial con Diego Berti? ¿Qué es lo que le deja como compañero, como amigo, como colega, como ser humano? Bueno, sí, reconozco que era una persona muy sensible, con temperamento, inteligente, rápido en captar las cosas que tenía que hacer, muy creativo en sus personajes, con una linda voz. A mí me parecía, haráme un actor de sueño, ¿no? Porque tenía todo. Y me, no sé, pues supongo que habrá homenajes, porque ya no en vida, porque no tenía la edad, pero sí habrá, pues, este, esto recién empieza, creo yo, el recuerdo de él. Y en tu experiencia personal, ¿qué es lo que más recuerdas de él? ¿Qué es lo que más te impactaba cuando compartías roles con Diego Berti? Su calidad actoral y personal, su caballerosidad, era muy, muy elegante, muy bien educado, una persona reginada, de buenos modales, ¿cómo te explico? Parecía un embajador. Caballero a todo dar. Sí, 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 muy lindo. Bien, Ivonne, te agradecemos por estas palabras, comprendemos tu dolor, extendemos para ti, para todos los talentos nacionales y creo que para todo el país, todos nos abrazamos juntos y todos estamos muy tristes y muy conmovidos por lo que ha pasado contigo, Berti. Es increíble, es increíble la explosión en las redes sociales, en los programas de televisión, creo que todos estamos ahora muy reflexivos con lo que significa la vida, ¿no? Sí, que, ay Dios mío, qué fuerte, qué frágiles somos. Así es, y creo que todos sentimos que fue muy pronto, ¿no? Nos quedamos con este sinsabor de su pronta partida y que quizás se le pudo dar pues un mayor espacio, además de la música. Claro, tenía para dar mucho más. Estaba en un momento lindo, un artista llega a los 50 y recién como que empieza a reflexionar sobre su carrera, a mejorar, a animar las asperezas que tiene en su expresión, a madurar muchísimo. Él estaba empezando en eso, ¿no? En ver lo que realmente le gustaba, que es la música. ¿Cuántas cosas hemos perdido por haberse ido antes, antes de tiempo? Así es. Gracias, Iván Frasiné, por la comunicación y una vez más, exceden nuestras condolencias. Un abrazo. Un abrazo también para ustedes. Un abrazo para todos. Para todos, un abrazo. Muchísimas gracias.